Muy, muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy estamos a sábado, sábado 24 de octubre de 2020. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día. Y sobre todo para que usted esté muy bien informado. Ya sabe que va a tener aquí en Periodismo Independiente lo mejor de este fin de semana. Y bueno, pues vamos a comenzar con este sábado, este sabadito espectacular. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Son 5 de la mañana en punto. Son 5 de la mañana en punto. Estamos comenzando este bloque informativo. Son 5 de la mañana. Así es que vamos a comenzar. Cualito Nalia a todos. Buongiorno, good morning, bareb, andubra, etubra. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen los principales diarios de México. El número COVID en México son 880,775 los contagios. 330,956 casos sospechosos, 88,312 los casos fallecidos y 641,075 los casos curados. Hoy tenemos 41,992,358 los casos de contagios en el mundo. 41,992,358. Así comenzamos con los números de COVID este día. Y bueno, pues la Ciudad de México permanece en semáforo naranja con alerta. Estamos a un paso de seguir, de pasar al semáforo rojo. Así es que hay que tomar precauciones, hay que usar cubrebocas, careta. Procúre no salir, por favor, trate de no salir. Y más que en lo esencial, ¿no? Sigamos con estas medidas sanitarias y eso nos va a ayudar muchísimo a contener la pandemia. Es una enfermedad real, hay rebrotes y rebrotes muy fuertes en otros países en donde ya hay toques de queda. Así es que bueno, siga pidiendo todo para llevar. Por favor, esas medidas sanitarias no que no se queden en los lugares. Entonces, sigan con la medida sanitaria, todo para llevar, todo para llevar. Y así nos apoyamos todos, ¿no? Así es que bueno, vamos a comenzar este bloque informativo y comenzamos con reforma. Son cinco de la mañana con dos minutos y comenzamos esta transmisión en vivo. Y bueno, señalan efectividad de mascarillas en vuelos. Investigadores de la Universidad de Alabama indican que el riesgo de contagio por COVID-19 en vuelos es mínimo con el uso de una mascarilla. También elección fue un cochinero, dice Muñoz Ledo. Pero Muñoz Ledo dijo que encuesta que dio triunfo a Mario Delgado en Morena fue un cochinero y un abuso, por lo que no reconoce el resultado. Y bueno, era de esperarse, ¿no? Que ganara Mario Delgado. Y bueno, Sebastián Yatra y Tim Cook apoyan la inmigración. También Sebastián Yatra y el director de Apple, Tim Cook destacaron la importancia que los inmigrantes tienen para la economía de Estados Unidos. También declaran culpable de homicidio a Joan Malek. Tras muerte de pareja en choque, jueces declararon culpable de homicidio al jugador Malek, quien conducía ebrio y exceso de velocidad. Y bueno, pues falleció el flautista, dice Pablo Hidalgo Wong. El flautista Pablo Hidalgo Wong, un referente en la escena del Jazz Nacional, falleció este viernes a los 56 años, confirmó su hermano. Y bueno, toman Dodgers la delantera en la serie ante Rice. Los Dodgers tomaron ventaja en la serie mundial al vencer 6 a 2 a los Royce de Tampa Bay, dice este sábado el mexicano Julio Urias abrirá el juego número 4. Y bueno, también señalan efectividad de mascarilla en vuelos y notifica a Secretaría de Salud 6,604 casos más por COVID. Advierten también el riesgo de semáforo rojo en Nuevo León, Coahuila y Durango. Llevan mariachis a López-Gatell, como ven, ¿no? Y bueno, causan destrozo en bachilleres, en las oficinas de bachilleres causaron destrozos. Y bueno, el análisis del debate, dice Biden Trump, También arde una fábrica de velas en Cuautitlán, Iscali. Esto es lo que hemos estado comentando, ¿no? Vamos bien, vamos llevando las cosas poco a poco, ¿no? Con respecto a la pandemia, ahí la llevamos. Nos podemos reponer si queremos, si nos ayudamos y hacemos cadena. En esto de cadena, es decir, tomen datos de su cliente, de su distribuidor favorito, ¿no? Ya somos marchantes de unos señores, el señor del Tiangui, ¿no? Ya nos conoce, ¿no? El del súper también, ¿no? Hay que tomar sus datos para poder apoyarnos y surtirnos de mercancía, de los víveres. Vamos a hablar de las frutas legumbres, ¿no? Para que nos entiendan en otros sentidos, ¿no? Así es que vamos a apoyarnos de esta forma, consumiendo con el changarrito del vecino, de la vecina, ¿no? La verdulería de la esquina. Con eso vamos a apoyarnos mucho, ¿no? Si sabemos de gente que es productora, ¿no? Tenemos en Xochimilco mucha gente que es productora. Puede distribuir comida, ¿no? Frutas, legumbres, algunas verdulerías pequeñas, ¿no? Y estar más o menos apoyados. Y lo menos que podamos salir nosotros, ¿no? Para eso está el WhatsApp, decía, para las emergencias. Esta es una emergencia, señores. Unos médicos nos decían, este teléfono está para las emergencias, ¿no? Este aparatito está para las emergencias y ese era el teléfono, ¿no? Para eso está ahora el teléfono, para ayudarnos en esta emergencia, para hablarnos, para comunicarnos y que la gente vaya, pues de alguna forma pueda vender sus productos y de alguna forma nos apoyemos en los pequeños negocios, ¿no? Y bueno, de alguna forma, pues es una familia que come, es una familia que vive y subsiste de ahí, ¿no? Hay que apoyarnos y hay que tratar de cuidar las medidas sanitarias, sana, distancia, por favor, cubrebocas, caretas, guantes. Yo voy a los guantes, usen los guantes también, ¿no? Estos guantes delgaditos, ¿no? Les digo, están 25 pesos los guantes. Entonces, cómprenlos, no va a ser, digo, para que no, eviten comprar estos de látex que es para los médicos, ¿no? Traten de comprar otros guantes y ya si quieren, traten de comprar hasta guantes de esos para hacer la limpieza, ¿no? Si quieren, pero salen más efectivos, los lava y no hay problema. Pero, digo, los otros guantes, si los pueden llegar, lavarlos y los cuelga y que tengan dos guantecitos, ¿no? Dos pares de guantes y constantemente, ¿no? Usted puede, este, no se expone porque a través de las uñas, a través de algún poro abierto, de algún pellejito y que se haya levantado, puede entrar el virus. Así es que hay que tener muchas medidas sanitarias y hay que seguir aguantando, ¿no? Por aquí, dice, semáforo, posible semáforo rojo en Durango, en Coahuila y en Nuevo León. También, dice, es lo que vamos a ir analizando, cómo están las medidas sanitarias, hay que seguir haciendo fuerza. Le digo, vamos bien, vamos bien en lo que cabe. Hay más de 15 mil casos en otros países, vamos, son 6 mil, ¿no? Pero, sobre todo, hay que estar en casita lo más que uno pueda, hay que aguantar, señores. Esto es de resistencia y de aguante y de tener muchas estrategias, mucha inteligencia, para que no se quiebre la economía y para poder elaborar estrategias de sobrevivencia, supervivencia, ¿no? Y vamos a apoyarnos, ¿no? Mucha solidaridad. Ahorita se necesita mucha solidaridad, en verdad, y en verdad apoyarnos, ¿no? Ir y comprar al señor de la tienda, al señor de la carnicería de enfrente, ¿no? De así donde vayamos, ¿no? Y sobre todo esto de para llevar, para llevar, para llevar, ¿no? No se queden mucho tiempo, no anden mucho tiempo en la calle. El sol está dañino terriblemente. Y ya les hablaba del cáncer de piel. Así es que, por favor, hay muchas personas que han estado reportando la caída de cabello, ¿no? Pero esto, digo, ya por ahí también salió la nota de que uno de los síntomas de COVID es también la caída de cabello, ¿no? Yo les hablaba que no era tanto el COVID, sino cuestiones de radioactividad. Ya empecé ayer, ya tengo la foto por ahí. Otra vez empieza a ver estas nubes en forma de trayecto de proyectil, ¿no? Entonces, cuando antes de la pandemia ya habíamos reportado nosotros mucho tiempo antes estos aparentes nubes, ¿no? Pero son nubes que tal cual hacen la trayectoria así de lo que sería un misil, como si fueran un misil. Y cuando hacen sus ensayos, ¿no? Dejan esta trayectoria en las nubes, estos aparatos. Así es que otra vez está empezando a aparecer en el cielo. No sabemos qué están aventando. Sin embargo, hay que tener cuidado. Hay que permanecer en casa el mayor tiempo posible. Ya tuvimos una experiencia. Antes decíamos, ay, no, posiblemente está mal de la cabeza, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que le pasa? ¿Qué esto? No, no, no. Es verdad, ¿no? Antes de la pandemia había estos signos en el cielo. Y si ya tuvimos una experiencia, hay que volver a resguardarse, ¿no? Hay que evitar estar afuera. Hay que, lo menos posible, ¿no? Hay que cubrirse. Y en verdad, esto de los guantes es importante, ¿no? No nada más es careta, es cubrebocas, son guantes. Y bueno, otra vez ya empezaron los anarquistas, ¿no? Porque no son feministas, son anarquistas. Y bueno, ¿no? Esta situación está terrible. Así es que lo que quieren es desestabilizar el país, tanto económicamente, social, políticamente, y sobre todo en la paz social, ¿no? Hay que mantenernos con calma. Hemos visto situaciones totalmente anómalas, extrañas y peligrosas, ¿no? Detuvieron a un convoy de siete camionetas el día de ayer, de siete camionetas en la noche, fue del miércoles para el jueves, de siete camionetas con personas armadas que traían droga, ¿no? Imagínense, en la alcaldía Xochimilco, supuestamente pertenecían ellos al cártel de Tláhuac, ¿no? Esto fue una labor de inteligencia y ya estamos viviendo situaciones totalmente fuera de lo común y sumamente peligrosas. Y no hay que agregarle, digo, si van a manifestarse, manifiéstense, pero no lleven armas. El problema es, digo así, para poder identificar a la gente, ¿no? Una cosa es que se manifiesten, ¿no? Y otra es que no hay que echarle más, dicen, más leña al fuego, ¿no? Una cosa es que hay que manifestarse, sí hay que protestar porque no podemos quedarnos callados, porque eso sería un aspecto sumiso, ¿no? O una agresividad pasiva también, ¿no? Pero, digo, sí hay que manifestar y manifestar nuestra inconformidad hablando, protestando, si quieren, con carteles, están en las redes sociales, ¿no? Pero, esto de los destrozos, digo, no sé a quién beneficia. Al final siempre les he dicho esto de destruir la UNAM, destruir el poli, destruir el bachiller, esas son las escuelas del pueblo. Si ustedes ahorita por la crisis no pueden pagarle a sus hijos una escuela particular, ¿no? ¿Qué pasaría? La única opción es la que tienen es bachilleros, la UNAM, Politécnico, la UAM, ¿no? Para que sus hijos sigan adelante, ¿no? No porque estamos en pandemias reclutados. Ahorita hay muchos maestros que están haciendo su labor en redes sociales, en línea, dando clases. Así es que hay que apoyarnos como ciudad, como sociedad, como país, para que sigan progresando los chicos, para que no se queden. Si quieren, échenle la culpa al gobierno, que no creo que sea el gobierno, ¿no? Pero sí a un grupo político, a un grupo de gente que le interesa que la gente esté ignorante, que la gente no tenga trabajo, que la gente no tenga recursos ni riqueza. Eso sí, ¿no? Eso sí. Y no les demos por su lado para qué destruir las escuelas si es donde ustedes van a poder, por lo menos, aspirar a una vida mejor. Porque sí es cierto, el estudio da una cierta preparación, un cierto criterio, ¿no? Las lecturas, ¿no? Sí es cierto que a veces vivimos incluso hasta de ventas, de cosas que a lo mejor no necesita uno estudiar, pero la escuela nos lo enseña, la vida nos lo enseña, ¿no? Pero sí es cierto que la escuela tiene un fin y es algo bonito también, ¿no? Y también nos hace seres pensantes, algo que no se ha valorado en México. Y si hay estructuras o gobiernos que quieran tener gente ignorante, ¿no? Y que nada más seamos mano de obra barata, ¿por qué darles por su lado? ¿Por qué caer en ese juego, no? Destruyendo las escuelas, destruyendo nuestra infraestructura, nuestros hospitales, ¿no? Para que nunca salgamos de pobres. Digo, ¿por qué darles por su lado? Es volver a caer en ese juego, ¿no? Hay que comenzar a pensar. Digo, estamos viendo ya manifestaciones de otros niveles y en verdad, ¿no? Los camarones de Diamantina dicen y cómo salir de Búfalo. También tenemos sorprende Angélica Rivera lucir más joven y celebran en Secretaría de Relaciones Exteriores triunfo de Mario Delgado. También piden morenistas unidad, otros rechazan a Delgado. Luego de que Delgado ganara la encuesta morenista de todos los grupos, pidieron unidad rumbo al 2021, mientras que otros expresaron su rechazo, ¿no? Y bueno, aquí acusa a Víctor Toledo demagogia ambiental en la Cuarta Transformación. También llega a Matterbook 14 con el poder de la AMD Ryzen 7. Y bueno, tutorial para maquillarte como Katrina, ¿no? Ya estamos a punto de... Y bueno, ya vean ahí algunos... Pues algunos... Algunas estrategias, algunos... Voy a subirles unos modelos para maquillarse, ¿no? Esto está padre, ¿no? Algunos modelos para copiar, para estarse maquillando. Y vamos a ver si nos maquillamos, ¿no? El año pasado si nos maquillamos. Todavía lo estoy pensando. Pero bueno. El tutorial para maquillarse como Katrina dice, te damos los pasos para lograr un maquillaje de Katrina como toda una profesional. Los colores de fantasía serán los de estrellas. Y eso va a ser lo que haga tu look sensacional, ¿no? Esos colores, el rosa, el verde, resaltan muchísimo el rojo, ¿no? Hacen que... Hijo, los azules, los turquesas son padrísimos. Y bueno, hay muchísimos. Hay varias aplicaciones también para ponerse una... Una calavera o un monstruo por ahí. Nada más que hay que tener cuidado, ¿no? Porque algunos roban identidad. Pero bueno, lo pueden hacer incluso hasta en Photoshop. Lo que es más seguro. Así es que bueno, notifica SS... Secretaría de Salud 6,604 casos de COVID. Y bueno, se reportó 418 muertes más por COVID. Con lo que suman ya 88,312 muertes. Y se registraron 6,604 casos confirmados. Para un total de 880,779. También pierden 900 millones de pesos por bloqueo en tren en Uruapan. Asociación de Industriales del Estado de Michoacán denunció la pérdida de 900 millones de pesos por bloqueos a vías del tren que suman 21 días en Uruapan. Y bueno, pues también tenemos que dejar Evo Morales a Argentina y va a Venezuela. Híjole, no sé si sea lo más conveniente que vaya, que regrese, ¿no? Pero bueno, bien por Evo Morales se está terminando su exilio, ¿no? En cuestiones de materia de seguridad. No sé si sea lo adecuado o si ya existen las condiciones. Digo, todavía son candidatos y ya está su gente en el poder, ¿no? En el gobierno, pero aún no han tomado la posesión, ¿no? Digo, no han tenido, no han, ya no sé si es oficial, pero todavía no se ha concretado este trámite, ¿no? Y no sé si sea oportuno que todavía, que ya Evo esté en, digo, ya regresando casi a su país, ¿no? Si el expresidente de Bolivia, Evo Morales, partió esta tarde de Buenos Aires hacia Venezuela, ¿no? De acuerdo con fuentes del gobierno argentino, ¿no? Ya está emprendiendo el viaje, digo, todavía no sé si sea oportuno regresar, ¿no? A Bolivia, digo, sería como un poquito precipitado, ¿no? Le digo, pero, digo, ya está emprendiendo el vuelo a casa, ¿no? Aún yo creo que las condiciones de seguridad, sobre todo por lo que vivió, ¿no? Que le derribaron su helicóptero, ¿no? Y todavía que entraron y allanaron su hogar, eso, bueno, todavía no hay, no creo que haya las condiciones de seguridad para que él pueda retornar. Todavía va de Argentina a México a Argentina, de Argentina a Venezuela, ¿no? Para regresar a su país, digo, lo tiene que considerar mucho, mucho Evo Morales. Y bueno, elegirán ahora coordinador de diputados de Morena. Diputados de Morena tendrán que elegir a un nuevo coordinador, luego de que Mario Delgado pida licencia para asumir presidencia de Morena. Y planean para 2022 rescate en pasta de conchos. También tenemos que llevan a Pakistaní a estación tras 41 días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y confía en Monreal en evitar ruptura con partido del trabajo. También Joker Chafa regresa, ¿no? Y bueno, ejecutan a médico en su día en Chihuahua. Ayer fue el Día de los Médicos, ¿no? Un día extraordinario. Y bueno, ayer con muchos honores en presidencia, ¿no? Se agradeció a toda la labor de los médicos y todas las mujeres médicos también, ¿no? En todo, y también a las enfermeras, ¿no? En su día, ¿no? Día del Médico. Por ahí nos platicaban que el Día del Médico era así como muy elitista, ¿no? Nada más escogían a los médicos y a las enfermeras siempre las hacían a un lado, pero siempre van junto con pegado. Un buen médico siempre atrás tienen excelentes enfermeras o enfermeros, ¿no? Y muchas veces los enfermeros y las enfermeras parecen médicos, ¿no? Que bueno, ellos nada más porque recetan o porque terminaron una carrera, pero también la labor del enfermero es impresionante, ¿no? A veces, digo, no puedo decir que más o menos, digo, pero cada uno tiene su rol y es muy importante. Dice, un médico gastroendoscopista fue ejecutado a bordo de un automóvil en la ciudad de Cuauhtémoc, informó la Fiscalía de Chihuahua, ¿no? Lamentables situaciones. Y bueno, el Día del Médico, vean nada más, ¿no? También, concierto en Bellas Artes del Reencuentro al Silencio. Y reprueba Coparmex, la estrategia contra COVID, firmará Antonio Brown con los Bucaneros. También la auténtica lasaña boloñesa, vean nada más, ¿no? Qué ricura. Ruptura COVID, las alertas. ¿Y qué hacer este fin de semana? Bueno, ya les había dicho, ya es viernes. Entonces, se va a cancelar la exposición de los maxicráneos, va a cancelar la exposición de los maxicráneos también. Y bueno, pues, ya causaron los destrozos ahí en bachilleros. Y vean el cartón de hoy, ¿no? Dice, gané, ¿no? Por ahí. Y bueno, qué macho ahí, este chico adolescente, ¿no? Contra un hombre de experiencia. Y bueno, ganador de morena, ¿no? Todos los ponen... Fíjense que ahora he estado checando los memes que le han hecho tanto a Donald Trump y... Y bueno, ahorita los que les están haciendo esto, ¿qué es? ¿Un lobo? Sí, es un hombre lobo, parecía, ¿no? Pero han estado agarrando mucho los orangutanes, ¿no? Los gorilas también, ¿no? Mostrando el lado primitivo de todos los políticos, entre ellos Trump. Y bueno, bastante fuertes las caricaturas, estos cartons, ¿no? Que ahora son memes, según, ¿no? Pero bueno, fue la evolución, ¿no? De la caricatura política, los memes. Entonces, miraron, se hicieron, evolucionaron a los memes. Y bueno, encuentran cráneo humano en Lote Valdío junto al río de los Remedios. Peritos antropólogos trabajan para descubrir la identidad de la persona. Abandonan cuerpo con impacto de bala en zona centro de Tesoyuca. Un reporte de seguridad pública municipal alertó sobre el cadáver no identificado y que fue abandonado durante las primeras horas de este jueves. Y bueno, pues les comento, fue un fin... Un término de semana bastante violento. Y miren, con tiro de gracia ya en pareja en calles de Cuautitlán, Iscali. También, este asalto, ¿no? Se resistió al asalto y a plomo lo mataron en Cuautitlán también. Vean nada más. Controlan el incendio que se registró en la fábrica de velas en Cuautitlán, Iscali. Y cruel masacre en Tlatlaya. También llaman al consumo local para apoyar a los restaurantes, ¿no? Y les comento, digo, no vayan, o sea, no vayan, no para que no les consuman, sino pídanlo para llevar, por favor, porque... O no estén tanto tiempo. También sean conscientes, ¿no? Está bien que estamos ya hartos de estar encerrados y a veces necesitamos una pequeña distracción. Pero no permanezcan tanto tiempo en un lugar máximo. Consideren una hora, ¿no? Media hora. A veces por la comida, pues, debe ser una hora. Pero sí traten de no estar mucho tiempo. Una hora y también sean conscientes. Se tienen que ir, ¿no? No se queden horas, cuatro, cinco, seis horas. Ahí están, ¿no? Digo, hay gente que sí necesita, no son las mismas condiciones las que estamos viviendo por su seguridad, por su bien, por su salud y por el bien y la seguridad de los que están ahí, ¿no? Y bueno, pues, Ciudad de México sigue en semáforo naranja a pesar del aumento de casos por COVID-19. Y quedó prensado tras impactar con poste de cámaras del C5 en Álvaro Obregón. Y en artero ataque armado pierden la vida cinco hombres en Guanajuato. También la OMS advierte que demasiados países registran un aumento exponencial de casos de coronavirus. También se solicita la colaboración para localizar a Edgar Rosenberg Carranza Gómez. Y bueno, la pandemia de COVID en Alcaldía Miguel Hidalgo. También concentra a la Magdalena Contreras, 17 colonias con contagios por COVID. Y desarman a ladrones y con la misma arma les dispara. Un pasajero murió. También quería ser guardia nacional. Estaba a punto de casarse y terminó casi en coma. Y bueno, también detienen a 14 hombres de una banda delictiva que operaba en Xochimilco. Y Muschis hace historia en el fútbol mexicano. Murió el rey de las extensiones, Daniel Urquiza. Ya les habíamos comentado también. Y bueno, pues siguen dando positivos algunos personajes. Tanto de la farándula como también de la vida política. Y bueno, entre ellos ya les había platicado de Ricardo Anaya. Salinas Pliego ayer dijo, fue como sobre el COVID, ¿no? Fue como una gripa. Digo, afortunado, ¿no? Fue como una gripa. ¿No? Déjenme decirles, les comento hoy que es 24 de octubre. Son las 5 de la mañana con 27 minutos, ¿no? El cajero que está sobre Santana, que ya lo hemos reportado varias veces, ¿no? Está funcionando. Está funcionando. Vamos a ver si el día que los abuelitos tengan que cobrar sigue funcionando, ¿no? Porque tienen la costumbre de cerrarles el cajero a los ancianitos, ¿no? Y los deshabilitan días antes, un día antes, o ya las fechas lo deshabilitan para que los ancianitos no reciban rápido su dinero, sino que tengan que pasar con el cajero y estén horas, horas ahí formados, ¿no? Cuando pudiera ser una actividad más ágil, le ahorran la chamba a los muchachos, ¿no? Salinas Pliego está haciendo esto, ¿no? No sé si por orden o simplemente sean los cajeros, la gente de ahí, ¿no? Pero no nada más es ese, sino todo lo que es la zona sur, por ahí, Xochimilco, ¿no? Tasqueña, Coyoacán, en esta zona, ¿no? CTM Coyoacán, toda esta zona, le cierran los cajeros a la gente, ¿no? Cuando van a cobrar la pensión, ¿no? No sé si sigan haciendo sabotaje para cuando cobren las pensiones, bueno, sus ayudas, los ancianitos, ¿no? Así es que ya por ahí pasé, digo, yo paso a veces por ahí, por muchos lados, ¿no? Andamos recorriendo de la Ciudad de México por todos lados, ¿no? Así es que por ahí pasé y dije, ah, está abierto, pero es hoy, es 24, ¿no? Bueno, vamos a ver si el día que lleguen los ancianitos, miren cuándo se los digo, 24 de octubre, ¿no? A ver si el día que lleguen los ancianitos sigue abierto, ¿no? Porque tienen la costumbre de hacer eso y no nada más les digo, es un banco, cierran en toda la zona, cierran todos los bancos, los cajeros, perdón, los cajeros para que los ancianitos tengan que acudir a horas, horas o no puedan cobrar, ¿no? Esto ya tiene, desde que empezó la pandemia, lo empezaron a hacer costumbre, esto no sucedía, pero ya lo empezaron a hacer costumbre. Así es que lo reportamos de una vez, ¿no? Para que estén atentos de que por favor para ese día funcione como debe de funcionar un banco y un cajero, ¿no? No se les ocurra hacer remodelaciones y no sé cuántas cosas se inventan, ¿no? Así es que lo estoy reportando de una vez antes de que suceda, ¿no? Para evitar, dicen, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Así es que, bueno, pues, luego ya esto es porque ya es costumbre, ¿no? Conferencia diaria de la Secretaría de Salud ayer, ¿no? Estaba López Gatell. Y bueno, Kate Jarrett revela que no volverá a tocar el piano, New York Times. Y firma AMLO, acta para iniciar rescate de mineros de pasta de conchos. También tenemos que evitan, dice, paso de familiares de pasta de conchos a evento con AMLO. Y texto íntegro de la carta de familiares de pasta de concho. Y Mario Delgado, dice, nuevo dirigente nacional de Morena, dice, no compromete, se compromete Mario Delgado a ser un dirigente imparcial. Y bueno, pues, ojalá, enhorabuena, ¿no? Felicidades. Y bueno, pues, ya estaremos analizando también los dimes y diretes, el descontento de Muñoz, ¿no? Así es que estaremos checando. Registra el Secretaría de Salud 6.604 nuevos casos de COVID. Dice, son ya 88.312 las muertes. Durango, Coahuila y Nuevo León en mayor riesgo epidémico. Estados Unidos rosa los 80.000 casos de COVID en 24 horas. 80.000 casos. Híjole, una situación terrible. Y ahorita, cuando regresen los paisanos, ¿no? Cuando vengan por diciembre, esto va a aumentar. Así es que hay que estar al pendientes. Día del médico. Reconocen a trabajadores del sector. Labor del personal de salud para atender la pandemia, ¿no? Felicidades a todos ellos. En verdad, agradece la UNAM todo lo que están haciendo. En verdad es, híjole, yo sí se me quiebran, se me quiebran los ojos. Dicen, se me quiebran los ojos. Digo, porque, y digo, el corazón también al ver. Digo, como ayer recordábamos a algunos médicos, ¿no? Algunas personas que, que, digo, hemos tenido la fortuna de que nos han atendido en algunas ocasiones. Y yo decía, ¿cómo es posible? Pudiéndose ir, ¿no? Independientemente si les pagan bien o no les pagan bien. O si lo están haciendo por trabajo. Muchos sí demuestran vocación, ¿no? He hablado de los que son terribles. Pero en esta ocasión vale la pena que diga uno. A veces le dicen, ¿por qué estás aquí atendiéndome cuando pudieras estar en tu casa haciendo otra cosa, no? O haciendo otras cosas, a lo mejor que les divierte un poquito más, ¿no? Porque es muy difícil también. Es desgastante. Hay esto que se llama el síndrome de burnout, ¿no? El síndrome de estar quemado que se presenta en enfermeros, trabajadores sociales, médicos, ¿no? Por estar incluso en los, en los familiares de pacientes de enfermedades terminales, ¿no? Cuando ya una persona requiere estar ahí que le cambien hasta el cómodo, ¿no? La gente que me escucha, la gente que sabe de esto y que ha vivido esto, sabrá de todo, ¿no? Lo cansado que a veces es, pero también lo enriquecedor y enriquecedor que es este tipo de situaciones, ¿no? No cabe, no cabe duda más que decirle gracias por, por estarnos ayudando, por estarme atendiendo, ¿no? En verdad, digo, he conocido muchos y ayer, ayer recordaba algunos, ¿no? Decía que gracias a todos aquellos que nos han echado la mano en el momento, ¿no? Que, pero ahora sí, preciso, ¿no? En el momento preciso y relevante, ¿no? Y nos han podido sacar a veces de muchas, ¿no? De muchas, de muchas situaciones críticas, ¿no? ¿Cuántas, cuántas personas no le han salvado la vida, en verdad? Digo, a mí sí, muchas veces me la han salvado, me la han salvado. Así es que gracias a todas aquellas personas que han estado ahí, ¿no? En su momento, y bueno, hay muchísimos, en verdad vale la pena reconocer, porque a veces dice uno, pudiendo, pudiendo irse a hacer otra cosa menos difícil, o menos, digo, ahí están, ¿no? Algunos enfermeros cambiándoles el cómodo a los pacientes, o los, ahí, ¿no? Dice uno, oye, esto no es tan agradable, pero algunos lo hacen, realmente lo hacen por vocación, ¿no? Lo hacen por vocación, dice uno, qué bárbaros, ¿no? Luego, eso sí, ya raya, ¿no? En un sueldo nada más, sino en una situación de, en verdad, ver por el otro, ¿no? De compasión, una situación heroica, realmente, ¿no? Y bueno, felicidades a todos ellos, a todas ellas, ¿no? Porque muchas han sido también mujeres o mujeres, ¿no? Que están ahí. Digo, pero me ha tocado enfermeros, enfermeros, doctores muy buenos, buenas también, doctoras también, ¿no? Pero bueno, es impresionante. Felicidades a todos ellos, te agradece la UNAM, labor del personal de salud, dice, para atender, dice, esta pandemia, ¿no? En verdad, así es que no saben la responsabilidad que tiene la UNAM de educar, formar estos médicos, y no nada más en conocimiento, sino en labor, esta labor integral, ¿no? Psicológica, espiritual, ¿no? Esto como una vocación, ¿no? Algo, algo muy bonito. Y bueno, felicidades también a todos aquellos médicos de Cuba, ¿no? Y recordamos esta frase que es impresionante de Fidel Castro, ¿no? Esto de, eh, yo quiero llevar médicos, no armas a la humanidad, ¿no? Creo que ojalá que se recuerde esto. Por ahí criticaron que por qué quitaron a Colón y pusieron al Che Guevara y a Fidel, ¿no? Yo creo que Fidel merece este reconocimiento por estas frases, ¿no? Para qué quiero llevar armas, ¿no? Si lo que necesita la gente son médicos, maestros, ¿no? Buenos, buenos profesionistas, ¿no? Que nos ayuden a evitar esta, las hambrunas, ¿no? Necesitamos empresarios que nos ayuden a distribuir mejor la riqueza, ¿no? En nuestro mundo, en nuestro país. Y bueno, en la militancia reside la decisión final, dice Muñoz Ledo. Acatará Ramírez Cuellas resultados de la encuesta de Morena. Confía Citlaly Hernández en que habrá coordinación y madurez, dice Con Delgado. También Foro de la Secretaría de Relaciones Exteriores aborda la desigualdad en las ciudades de México. Y utilidad de Walmart disminuye en tercer trimestre. También el peso se aprecia y alcanza el mejor nivel desde marzo. Televisa ganó, reportó ganancias por 3,349.7 millones de pesos en el tercer trimestre. Y bueno, peso avanza por debilidad del dólar, cotiza a 21.16 unidades. También decomisa Camerún, dice 118 mil colmillos de elefantes. Y también exige a Turquía que detengan pruebas de misiles hechos por Rusia. También están hablando ya de los lanzamientos de misiles nucleares, imagínense. Eso debería de ser prohibidísimo. Brasil autoriza importar vacuna a China pese a rechazo de Bolsonaro. Chile a las puertas de un histórico plebiscito también. Y bueno, también magistrada elegida por Trump para Suprema Corte se niega a condenar separación de familias. Biden califica de criminal la política de Trump de separar a los niños migrantes. Y bueno, se más recolectó este año 17 mil toneladas de sargazo en Quintana Roo. Algo que dijeron ayer, bueno, en el día del debate, fue algo bien importante. Decía, los están separando de sus familias. Estaba leyendo, creo que estaba leyendo las notas. Y así en este comentario, no los están separando de los polleros. O sea, como que era así como la reflexión hacia el presidente Donald Trump. Dice, los está separando de sus padres, de sus madres, de su madre, de su familia. No de los polleros. Dice, si se los quitaran los polleros, bueno, sería otra cosa. Dice, pero los está separando de su padre, de su madre, que van en busca como familia de este sueño americano. Yo creo que deberíamos de empezar a construir no nada más el sueño americano, sino construir estos sueños. El sueño mexicano, el sueño brasileño, el sueño venezolano. ¿Dónde están esos sueños? Por ahí Martin Luther King dijo, I have a dream. Yo tengo un sueño. ¿Y dónde están los sueños de los demás países? El sueño de China, el sueño de los árabes, el sueño de los israelíes, de los musulmanes. ¿Dónde están sus sueños? No, no nada más es el sueño americano. El sueño americano reflejado en dólares, en dinero, en monedas. A lo mejor en un estilo de vida, porque el dólar vale más que un peso, un peso venezolano, un peso incluso mexicano. ¿Dónde están los sueños? Yo creo que los gobiernos deberían de preocupar donde en cada país se viva un sueño. Dicían por ahí Phil Collins, a mí me encantaba esta frase, hablando de Phil Collins de toda la semana. Si estamos en un día más en el paraíso, porque estamos viviendo la paz, la fraternidad y viviendo cosas muy hermosas. Pero bueno, deberíamos empezar a cubrir este tipo de construir nuestros propios sueños. ¿Dónde está el sueño mexicano? ¿Cuál es el sueño mexicano? Empezamos a preguntar, ¿y tenemos sueño? Algunos me dirían, ¿y tenemos sueño? Algunos ni duermen por las deudas, pero bueno. Algunos me dirían, ¿y cuál es el sueño? De veras, deberíamos de hacer una reflexión de cuáles son los sueños o en qué hemos soñado. Rafa, Chava Flores decía, ¿a qué le tiras mexicano? Pero es más bien, ¿por qué sueñas? ¿Cómo sueñas en eso? Haciendo crítica de la realidad social mexicana. ¿Pero dónde están los otros sueños? Buscan el sueño americano, pero ¿por qué no buscar nuestros propios sueños? El sueño mexicano sería que tuviéramos un salario digno, que ayer, bueno, que Bidem habló, que era lamentable que la gente tuviera que buscar dos o tres trabajos para completar un salario, o vivir más o menos, que debería haber salarios mucho mejores, ¿no? Y bueno, identifican perfil genético de asesino de niña Ayelín Guerrero. También Sema recolectó este año 17 mil toneladas de sargazo en Quintana Roo. E indígenas de Chiapas denuncian agresiones por oponerse a megaproyectos y destituyen a la presidenta del TSJ de Veracruz. También llama a Sandalio Sainz a fortalecer instituciones de seguridad en Tlalpan. Detienen a 14 con 10 kilos de marihuana y armas en Xochimilco. La iniciativa propone instalar cableado subterráneo en la Ciudad de México. Esto sería terrible, ¿no? Por el nivel de, digo, lo menos que pueda haber cables. Aparte está el gas, ¿no? Es peligrosísimo. Estaríamos, híjole, en una situación bastante terrible, ¿no? Y aparte los incendios que se están dando, ¿no? En primera, porque ya las instalaciones de cableado normal externo están ya de más de 40, 50 años, 30 años, ¿no? Ya necesitan cambiarse. Ya está terminando la vida de los cableados, ¿no? Ya necesitamos una renovación de todas las instalaciones, ¿no? Por eso ya las instalaciones tanto de agua, de luz, de gas, ya son viejas y hay que cambiar todo, ¿no? Y hay que evitar accidentes, ¿no? Y luego imagínense el cableado por debajo subterráneo, ¿no? Esto sería terrible porque estamos viviendo en situaciones de muchos sismos, ¿no? Y bueno, ya ni les platico. Sería terrible. Y bueno, Semovic publica alineamientos de revista 2020 para transporte. Independientemente de que ya terminó la, ya cumplió su, ¿cómo se llama? Su tiempo de vida, ¿no? De los cables y todo esto, de las instalaciones. Independientemente de esto, ya hay mucha, muchos incendios y muchas, muchas situaciones provocadas, ¿no? Aíslan a una mujer en Santa Marta pese a riesgo de muerte. Maestrías y Brit están diseñadas para los nuevos mercados laborales. Profesores del SNI adscritos. Alitan pide a Conacyt renovar el convenio. También desarrollo docente debe resolver problemas reales. El foro educativo. Y bueno, esto es lo que nos dice hoy la jornada. Vamos a ver qué nos dice Excel, ¿cierto? También déjenme comentarles por ahí estaba que le mandamos un saludo a Eduardo Salazar, ¿no? Le mandamos un saludo. Estaba sacando una nota ayer. Hizo una reflexión bastante interesante, ¿no? Sobre esto del desarme voluntario, ¿no? Dicen que llegan, ustedes entregan su arma, que no les indaga nada y automáticamente ahí en el momento lo destruyen, ¿no? Les dan algunas cosas, ¿no? Algunos pueden serle aptos o les dan un vale por dinero, ¿no? Para que canje usted esas armas por dinero, ¿no? Y ya estaba platicando, incluso hasta lanzagranadas habían ido a dejar, ¿no? Y él hizo este comentario muy oportuno, ¿no? Que supuestamente ahí no indagan si están estas armas involucradas en un hecho delictivo, ¿no? Y que yo creo que antes de hacer eso sí se tendría que investigar, ¿no? Porque pues muchos aprovechan esto, los entregan, destruyen eso y destruyen evidencias, ¿no? Así es que este tipo de situaciones sí se tendrían que regular independientemente de que dicen que el trato es que entreguen las armas y que, y que, ¿no? Y ya ellos lo destruyen, ¿no? Pero esto también da auge o da pauta a lo que sería el tráfico ilegal de armas, ¿no? El mismo gobierno las destruye sin indagar nada, ¿no? Mientras ellos se compran otras, ¿no? Y ya, ¿no? Ahí, en fin, el trabajo de destruir las evidencias la está haciendo el mismo gobierno, ¿no? Sí hay que poner atención en esto y, bueno, pues tampoco pueden, digo, y sin embargo también hay gente que a lo mejor dicen hay cosas que quedaron de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución y que pues ahí se quedaron, ¿no? Pues solamente hay que entregarlas y deshacerse de eso porque no es bueno tener eso en casa, ¿no? Y por pandemia, histórica celosión de tortugas golfinas en Comac, ¿no? Y, bueno, pues también demanda Cancillería e investigación para aclarar una muerte de, la muerte de un mexicano en Estados Unidos. José Alfredo Castro Gutiérrez murió a manos de la policía el pasado 19 de este mes en la ciudad de San Diego, California. Y también Estados Unidos rosa ya los 80.000 casos de COVID en 24 horas. Vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. Y, bueno, pues aquí está el periódico de la vida nacional. Y, bueno, pues, mujer sin cubrebocas le escupe a un joven en camión, así reacciona él y que la avienta y la bota del camión, ¿no? Imagínense. Recientemente se viralizó en redes sociales un clip grabado en Vancouver, Canadá, que muestra a una mujer, dice, furiosa porque un joven le pidió ponerse el cubrebocas, ¿no? Y agarra y la escupe. Y agarra el muchacho y fun que la encara y la avienta y la saca del, pero la bota del, del, del autobús, ¿no? Digo, hay mucha gente mal intencionada que está contagiada, ¿no? Y va todavía, digo, esto, digo, ahí sí ya no se puede hacer mucho, ¿no? Pero hay personas que sí son mal intencionadas, van y escupen y andan tosiendo por todos lados, ¿no? Y sin ponerse siquiera la, la mano, ¿no? O cubrirse la boca, ¿no? Y ya en un plan de, de ser groseros, ¿no? Y ofensivos. Así es que, bueno, tampoco tenía por qué haber reaccionado así, pero bueno, ¿no? Esto también no se vale, pero, digo, este hombre, digo, ahí pudo haber matado a esta mujer y este hombre tampoco está bien, ¿no? Ahí sí la sanción debería de ser para ambos, ¿no? Ella por querer contagiar o por hacerle eso a este hombre y él por haberla agredido como la agredió, ¿no? Y le hubiera reclamado o algo, pero una cosa es, la aventó y la, o sea, las lesiones que pudo haber tenido. Si estos hombres violentos que cualquier reacción y, digo, una cosa es que haya sido, haya sido violenta, pero él, digo, no se queda atrás, ¿no? Es de estos hombres que pueden matar potencialmente asesinos, ¿no? Y, bueno, Dodger recuperan la ventaja en la serie mundial y este domingo tendrá, cambiará el horario de verano, ¿no? Este domingo 25 de octubre termina el horario de verano 2020, por lo que la mayor parte del país deberá atrasar una hora sus relojes. El decreto que está vigente desde 2002 tiene como objetivo que los usuarios del sistema eléctrico, principalmente los del sector doméstico, aprovechen lo más posible la luz solar y se reduzca con ello el uso de la electricidad. Así es que ya sabe, este domingo hay que atrasar nuestros relojes. Y, bueno, pues, vamos a continuar con Excelsior. Vamos a continuar con lo que nos dice Excelsior. La ciencia al alcance de todos, 20 años de la serie Crimson Investigation. Y Sofía Loren está de regreso, protagonizará la cinta de The Life at Hit. A Hit también bloqueó a vías, quita mil millones de pesos a ferroviarias. Y Atenea en SSC hay un movimiento feminista, sigue apoyo del mando superior. Y médicos, héroes que entregan hasta la vida, destaca López Obrador. También ante incremento de contagios, tres estados en riesgo de semáforo rojo. Y cesan a presidenta del tribunal en Veracruz la implicada denuncia y regularidad en el proceso. Y Mario Delgado será dirigente de Morena, rebasó a Muñoz Ledo en encuesta final. Vázquez Aldir reconoce a protagonistas del 2020. Los médicos son los héroes del año, afirma. Y bueno, senadores de Estados Unidos piden apoyo a Trump por políticas energéticas. Y hacen relevo en toma de caseta de Tlalpan. Jóvenes se apoderan de las cuotas. También este detalle de que toman nada más por tomar las casetas y ellos se quedan con el dinero. ¿A dónde va ese dinero? Porque ni siquiera, digo, es para la causa. Algunos ya se ha visto que son grupos delincuenciales que están tomando las casetas y que nada más dicen que protestan. Y bueno, a salvo la nueva normalidad, medidas sanitarias fundamentales. Dice, hay que acudir a espacios públicos como cines, teatros, museos o restaurantes. ¿Y qué hay que hacer? Hay que llevar, ya les dije, caretas, la sana distancia, cubrebocas. Y bueno, acusan a México con Trump. La política que se plantea es quitémosle la competencia a Pemex y CFE. Y bueno, pues, mujer sin cubrebocas le escupe a un joven en camión y así reacciona él. También Carla Panini recrea un video de unas niñas del pastel y la critican por arruinarlo. También se escucha a la vaquita marina, lograron grabarla. Y bueno, también esto dice, se encontraron 12 mil lobos marinos muertos. Esto fue terrible. Y bueno, eso es lo que se necesita, dice, para ingresar a la marina. Ahorita se están reclutando. Otro hermanitos en Hidalgo y cómo conocer, conocer a tramitar, dice, un número, dice, cómo conocer o tramitar tu número de seguridad social, ¿no? Y bueno, perro toma a un oxo en Campeche, dice, cundió el pánico, ¿no? Se quedó ahí en la puerta y empezó a ladrar a la gente. Y bueno, se rinden al rey y al avanzas a Pelé, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo ahí Excélsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario sin límites, ¿no? Vean cómo nos están hackeando, así es que ya cuando empiezo así la compu es porque son 6 de la mañana con 7 minutos, ¿eh? Así es que están ya hackeando... Y bueno, pues ya está casi cumpliéndose la predicción que habíamos hecho en esta semana. Tenemos un sismo de 4.7 en el oeste de Ajom, en Sinaloa. Y bueno, está bastante terrible, vean nada más. Tenemos, híjole, sí, sí viene a... toda esta parte va a temblar. Un sismo de 4 en Chiapas, otro de 4 también en Benítez de Guerrero, en Coyuca de Benítez, Guerrero. Y 4.2 en Salina Cruz, Oaxaca. Uno de 4.1 en Mapastepec, Chiapas. En la frontera de Comalapa también esto en Chiapas. Tenemos bastante actividad sísmica y fuerte. Esto sí hay que tener muchísimo cuidado porque al haber esta actividad sísmica constante, que son los enjambres sísmicos también, y sobre todo en esta zona, ¿no? Y es fuerte, también puede venir uno de muy, pero muy grande magnitud. Estamos hablando de uno de 4.7 en Ajom, Sinaloa. Esto es fuerte. Y bueno, tenemos otro de 3.4 en Ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Todos se habían quedado en 4.2, 4.3. Pero ya llegando a 4.7, seguro viene uno de 5 y otro uno de 6. Y este puede ser destructivo. También tenemos actividad sísmica en Jalisco, en Siguatlán, Jalisco, de 3.5. Otro de 3.5 en Puebla, que también esto ya va haciendo indicaciones de lo que puede pasar en el Popocatépetl. Uno de 3.6 en Pijijiapan, Chiapas. Otro de 4.1 en San José del Cabo, Baja California. Uno de 3.5 en Ometepec, Guerrero. Las fallas de San Andrés y el campo Popocatépetl está siendo de las suyas. Puede venir uno fuerte de Michoacán, que puede ser destructivo para la Ciudad de México. O uno muy destructivo en Baja California. Otro de 3.3 en Tecpan, Guerrero. También tenemos uno de 3 en San Marcos. Otro de 4.2 en Coyuca de Benítez, Guerrero. Uno de 3.9 en Salina Cruz, Oaxaca. Uno de 3.9 también en Salina Cruz, Oaxaca. Otro de 3.9 en Pijijiapan, Chiapas. Uno de 3.4 en Cihuatlán, Jalisco. Uno de 3.6 en Unión Hidalgo, Oaxaca. Y uno de 3.3 en Cihuatlán, Jalisco. Y bueno, pues así la información sísmica. Vamos a ver cómo anda Don Goyo, cómo está el Cenapred. Y bueno, vean nada más las fumarolas. Ayer había fumarolas, hacía frío. La luna ha estado espectacular. En un ratito más les hubo las fotos. Y bueno, hoy el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. El Cenapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Déjenme revisar nada más que esté aquí el micro sin contratiempos. A ver si nos estamos escuchando. Ahí está. Ok, ya nos estamos escuchando bien. Así es que bueno, el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. El Cenapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Y bueno, pues también hoy se identificaron 304 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas volcánico y ligeras cantidades de ceniza. A los largos, dice, del día, a lo largo del día, las emisiones se dispersaron en el sector sur y suroeste. También se contabilizaron 38 minutos de tremor. Tal vez mañana o pasado ya esté una fuerte cantidad de minutos de tremor. Se detectaron dos sismos volcánotectónicos. Esto es importante. 304 exhalaciones y dos sismos volcánotectónicos a las 16 horas con 48 minutos y a las 00 con 44 minutos del día de hoy, con magnitud 1.7 y 1.4 respectivamente. Al momento de este reporte se observa emisión continua de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. La pluma, dice, se mueve al sur. Y bueno, pues tenemos que el Cenapred está, nos informa que el Popocatépetl está en amarillo fase 2. Vamos directo con lo que nos dice hoy Twitter, sigue haciendo erupción el volcán allá en Rusia, que son dos volcanes simultáneos. Ya les había comentado, está haciendo erupción y bueno, vamos a ver la erupción en el volcán de Rusia, cómo anda. En la región de Kamchatka, Rusia, fueron los dos volcanes los que entraron en erupción. Y bueno, ahí están las imágenes, vean nada más, qué bonitas. La actividad en el volcán ha ido aumentando durante los últimos días, caracterizados por erupciones explosivas. Según el observatorio de Kepberg, otra erupción explosiva ocurrió el día de ayer a las 17 con 20 horas. Vean nada más, ahí tenemos las imágenes. También, bueno, pues se captaron en imágenes aéreas esta erupción que está impresionante. Vean qué bonito se ve, pero qué bonito, pero qué miedo, ¿no? También a la vez no me gustaría estar en su lugar y el día que nos toque no sé qué va a pasar. Dios mío, que Dios nos agarre confesados, porque aquí en la Ciudad de México nos va a tocar los temblores y fuertes. ¿No? Tal vez desde por aquí se pueda ver, pero no aconsejo verlo. Así es que también las caretas nos van a ayudar, los cubrebocas vayan consiguiendo buenos cubrebocas por cualquier situación. Y bueno, también urgente, cientos de aves sin vida, tres volcanes en erupción, dice, en Rusia, ¿no? Esto es lo que estamos encontrando, animales muertos, que este es el detalle, ¿no? Y bueno, pues, vamos a ver por aquí. Bueno, vamos directo con RT, vamos a ver cómo anda también Arcevallán, que bueno, ahí ya es zona de guerra. La gente está muy asustada, está alejada, quiere, no quieren entrar al movimiento bélico, pero también dicen que si no hay de otra van a hacerlo, ¿no? Rusia detecta 16.521 nuevos casos de COVID-19 y 296 muertes en las últimas 24 horas. El presidente de Polonia da positivo por coronavirus. Dos tripulantes mueren después de que un avión de la Armada de Estados Unidos se estrellara contra un caza en Alabama. También tenemos Argentina reporta 15.718 nuevos casos de COVID y otras 382 muertes en las últimas 24 horas. El presidente del TSE de Bolivia, con el 88% de participación en las presidenciales, marcamos el registro más alto de la historia, dice. Y Alberto Fernández extiende la cuarentena en Argentina hasta el 8 de noviembre. España suma casi 20.000 nuevos casos de COVID y 231 fallecimientos. Tan solo vamos a hacer cuentas, ¿no? 20.000 nuevos casos de COVID y 231 fallecimientos. Si nosotros tenemos 40.000, digo, 400 casos, ¿no? ¿Qué hace 500? ¿A cuánto ascenderían los casos de contagios? Serían como 40.000, ¿no? O sea, como que ahí no nos está checando algo. Y bueno, pues, así están las cifras, ¿no? Una pura matemática, dice. OMS, el mundo ahora se encuentra en una coyuntura crítica de la pandemia. Algunos países están en un camino muy peligroso, ¿no? Y bueno, Chile reporta 1.773 nuevos contagios de coronavirus en la última jornada y ya acumula cerca de 500.000 casos. Ed Rogan confirma la prueba del sistema ruso S-400 y responde a la crítica de Washington. Los resultados definitivos dan la victoria a Luis Arce con 55.1% de los votos el largo periplo para que Bolivia recuperara la democracia. Y bueno, la Comunidad de Madrid limita las reuniones sociales entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. También tenemos que el excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, da positivo por COVID. Y bueno, pues, esto es lo que nos dice hoy, ¿no? Vamos a ver qué hay en cuanto a Armenia. Vamos directo, ¿no? Ahorita está muy silencioso este asunto. Cientos de armenios han paralizado la AP-7 en la frontera con Francia, poniendo en manifiesto el silencio internacional ante las agresiones de Arcevallán contra Altsac y Armenia, y denunciando la participación de Turquía y mercenarios procedentes de Siria, ¿no? En verdad, digo, la gente se está haciendo, es esta guerra silenciosa, pero hay realmente una guerra, ¿no? Y bueno, dice, ¿sabías que Armenia fue el primer país del mundo en adoptar el cristianismo? Bueno, pues, ¿no? Ya les habíamos comentado. Es la tierra bíblica, la tierra de Noé, la tierra de, dice, de la alianza, ¿no? Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el viernes con sus pares de Armenia y Arcevallán, pero no hubo señales de avance hacia el cese de hostilidades en la disputa de la región de Nagorno-Karabaj, ¿no? Y bueno, también manifestación, dice, Armenia en la localidad estadounidense de Worcester, ¿no? Y bueno, también esto es lo que está habiendo, Estados Unidos está tratando de hacer el diálogo de paz. Yo los invito a que retuiteen, ¿no? Que me ayuden con retuiteando. Ahí tenemos un post también ahí donde decimos alto al fuego, ¿no? Paz en Armenia y Arcevallán. Así es que ayúdenme con esto, porque no nada más es Armenia y Azerbaiyán. Pueden ser cualquier país y cuando haya o brote un, le digo, digo, yo, perdón, me colgué este milagrito, diría, decían, el único que hacía, se pronunciaba, ni siquiera, digo, el Papa Francisco, digo, qué decepción para muchos, ¿no? En vez de, digo, no, porque no tengan derecho, digo, pero ahorita es prioridad la paz del mundo, ¿no? Pero ahorita se pronuncia más por cuestiones que ya de antemano se están resolviendo a nivel social, ¿no? A nivel civil, ¿no? Como es la legalidad de los matrimonios o de los derechos civiles en personas de sexos, este, del mismo sexo, ¿no? Homosexuales, digo, el Papa, digo, debería ahorita de ver esta parte de lo que es la paz del mundo más que este tipo de situaciones, ¿no? Al final esto, digo, ya llevamos ganado mucho en este sentido, ¿no? Ya se ha respetado mucho los derechos de las personas homosexuales, hay muchos movimientos que los están haciendo, ¿no? Pero esto, digo, casi nadie se está pronunciando en favor de la paz. Entonces, digo, perdón, digo, yo me puse el saco, ¿no? Y cada que hay algo de esto, siempre opto y saco un banner o algo para promover la paz en el mundo, ¿no? Así es que los invito a que le den un retuit y me ayuden a que reine, hagamos cadena, digo, de oración, por ahí decían, ¿no? Para que reine la paz del mundo, por lo menos un Padre Nuestro y un Ave María, ¿no? Y bueno, a los que creen y los que no, por lo menos retuiteen este banner para que cese el fuego en Armenia y en Arcevallán. Grupos subversivos de Arcevallán entran a las comunidades de Artsakh, queman casas y destruyen propiedades. Tenemos muchos testigos de estos crímenes de guerra, ¿no? Y les digo que es importante pronunciarnos en contra de esto, ¿por qué? Porque así puede ser su país o el mío, ¿no? Y creo que no se vale que muera gente inocente. Y conversaciones de Estados Unidos con Armenia y Arcevallán no logran un acuerdo. Y más de 20 explosiones sacudieron también, dice... Sacudieron este Panaker esta noche, dice. Las ventanas y puertas de nuestro hotel estaban temblando por la ola de explosión. No habíamos experimentado un bombardeo tan intenso en semanas, dice Igor, ¿no? Este usuario en redes sociales, Igor, dice Zandanovk, ¿no? Y bueno, pues ahí están algunas imágenes de lo que está sucediendo en Nagorno-Karabaj. En esta, ya esta es otra ciudad que es este Panakert. Recuerden que así empezaron las guerras, la guerra, la segunda guerra, ¿no? Tomando un país y de ahí se extendió a todo el mundo. Entonces hay que siempre detener esto al principio. Si no, va a ser irreversible lo que pueda suceder, ¿no? Vean nada más las imágenes. Ahí están, vean cómo se iluminan, pues, las casas, ¿no? Debido a estas explosiones, ¿no? Y bueno, Armenia y Ercebayán, el video de una ejecución que impulsa la investigación de crímenes de guerra, ¿no? Ahí lo vemos de BBC News. Y también el Ministerio de Relaciones Exteriores en Armenia declaró este viernes que alrededor de 90 mil personas han perdido sus hogares, ¿no? Están siendo evacuadas y dice Nagorno-Karabaj a causa del conflicto. Vean nada más. Y bueno, quedan destruidas totalmente iglesias, hospitales, escuelas, las casas y la gente está deshecha en verdad. Armenia y Ercebayán lucha abrazo partido ante la posibilidad de un alto al fuego en las próximas semanas. Las flechas azules indican, dice, el avance aproximado de las ofensivas aceríes, dice, en aranja la vital carretera que une a este panáquer con Armenia. Digo, perdón, pero me acordé de la imagen de ayer que les pasé de esta mujer que estaba en medio de los escombros. Y es terrible ver esto. Bueno, vamos a seguir informándoles sobre esta situación de guerra que está viviendo allá Armenia. Y yo sí los invito a que retuiteen y que opten. Si ustedes saquen sus banners, saquen sus banners y saquen su promoción, su propaganda a favor de la paz, ¿no? Dependiendo el credo que ustedes crean, ¿no? O simplemente como ciudadanos, como gente civil, yo creo que esto es algo que vale la pena, es algo universal, ¿no? Por eso son los valores universales, la paz en el mundo que reine. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Los espero mañana con las bendiciones del Señor, dicen así sea, ¿no? Y bueno, son, estamos a 24 de octubre, son 6 de la mañana con 43 minutos. Todos pases el avión, nos vemos el día de mañana. Recuerden nada más, los invito a que también nos apoyen aquí, porque también aquí en México, también en México, hace falta aquí, hace falta mucho apoyo para nuestros niños, para la gente ancianita, que es principalmente el sector que yo promuevo para la ayuda. Tenemos esto de la frazadita cobijón, nuestra campaña de este año. Así es que los invito a que nos hagan segunda, nos apoyen, ¿no? Con esta de la frazadita cobijón, así es que, por favor, ahí están los, ahí está. Dice, puede traer calcetines, guantes, bufandas, cobijas, cobertores y frazaditas. No se pueden comunicar conmigo el WhatsApp, 4578-9182 o audiencia periodismo independiente arroba ulu.es. Ahí pueden hacer sus donativos vía Paypal o pueden comunicarse conmigo y ya entregarme. Digo, yo de preferencia, yo voy por la especie, ¿no? Que traigan los guantes, gorras, ya les dije, que sean nuevos, de preferencia, porque son cuestiones de ahora por sanidad, mucho más. Y pueden, no necesitan ser caros, ¿no? Desde cinco pesos, digo, un niñito nos lo va a agradecer, ¿no? Algún niño. Y bueno, este, digo, es para niños, ¿no? Con escasos recursos principalmente. Y, pues, si quiere traer algún juguetito también, bienvenidos, ¿no? Pero de preferencia estos, este, cubrebocas, guantes, ¿no? Para que no pasen fríos, porque van a venir unos fríos terribles, ¿no? Así es que, bueno, pásesela bien. Los veo el día de mañana. Acompáñenos en esta campaña, Frazadita Cobijón. Tenemos todavía tiempo, ¿no? Para diciembre. Así es que, un beso y un abrazo. Mi nombre es Teresa Salazar. Un excelente, excelente fin de semana. Y los espero mañana con las bendiciones del Señor. Feliz sabadito espectacular. Les subo unas películas para que usted disfrute mucho este fin de semana. Un beso y un abrazo. Pásesela bien. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!